Música Bien pensado Woody Apúntele bien Hiciste lo correcto Amigo Amigo Cúrme Cúrme Amigo Ahora si viene lo chill Amigo Ayuda Ayúdame Amigo Cofa Amigo Me da asco solo verlo Amigo Cúrme 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 Bueno me parece que este chico sea muy listo Amigo 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 No El macho Ayuda Ayuda Ayúdame Ayúdame Que jodos Eso no me lo esperaba Gracias Oh se nos amanó No llores Te mataron Neta ¿Por qué no me ayudó? ¿Estás llorando? ¿Por qué no me ayudaste? Lo siento es que estaba lejos No le creas compadre No le creas compadre Andate allá Yo no tenía nada ¿No lo jodas? Ahorita voy Espérame Joder Que gran historia Me emocionaba y todo No llores Oye Cenozama No llores Es que estaba muy lejos Lo siento Ay no puedo hacer eso No te salgas de la partida ¿Estás ahí? Ceno A ver Cálmate Este ¿Por qué gritas como rata wey? ¿Y por qué grito rata wey? No No sé ¿Qué me pasa? Los doctores me Me dijeron ¿Qué te dijeron los doctores? ¿Que naciste mal o qué? Es roja Enloqueciste No Este niño ¿Crees que gana o crees que pierda? Bien Creo que ganes ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí wey Gana Miren el tamaño de esos huevos Pero no vienen por acá A ver Espérate Espérate Es que Pero es que No me pongas nervioso Cabrón Me están expectando 13 jugadores Espérate Espérate Me están expectando 13 Matemáticas Hijo Y sí wey Si soy mucho Muy famoso wey Soy famoso Dice No yo no soy famoso wey Famoso Vegetta 770 Sí wey Ya 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 Eso fue mucho famoso wey ¿Que ya qué? Que soy famoso Pero deja de gritar Dios Bueno wey Pero Pero no Esperes Se supone que me vas a enseñar a jugar Ratín Pero bueno Pero Pero Me mataron Ni uno me ayudaste Ratín Pero ahora ¿Por qué me dices ratín? Y porque eres ratín wey No te nada más No me mataron Cállate No grites wey No grites ¿Acaso no lo viste venir? Wey Comentemente Este hongo que está aquí Puta ¿Y ese para qué sirve bro? Te da un poquito más de resistencia Ven acá hay armas Dime 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 ¿Dónde es mero bro? Acá 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 Algo anda mal Gira por aquí ¿Eso qué es? ¿Por qué? ¿Y eso? Cozda esta Pinche perro Pinche perro Ahí te ves Ferra No me cuentas Ahí te ves Ferra Si son ustedes Diabólico Pinche puto ¿Cómo no te matan a la a pinche perro mal nacido, te va a cargar la vida por perro, chinga tu madre, che bro culero a la verga yo no lo mate a la pinche perro ahorita, yo soy inmortal pinche mierda, por que wey, si te iba a curar pero te alejaste, chinga madre pero que coño esta haciendo, grita grita mas fuerte, bondi, no te escucho, activa tu micro, activa tu micro, no te escuchamos lo tengo activa de ahí suficiente, suficiente, nada, nada, suficiente cada cadabra, parte de cabra, aparece ya no, no, chicos donde, donde, ellos, caren que es esto, mira, cae un botijín, mira, mira, cae un botijín, mira tú estas pendejo, que hijo no, 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 no te escucha no, estoy bobito no, que cuídame ahi p retrouve me llame Un precio razonable. ¡Suscríbete al canal!